hola amigos cómo estáis hoy vamos a hacer un vídeo que tiene truco cómo tener muchas hojas de lechuga durante mucho tiempo con pocas lechugas esto va muy bien para personas que tengan poco espacio y la verdad es que tiene muy buenos resultados y poder podéis comer lechugas durante mucho tiempo con poquitas lechugas espero que os guste bueno este es uno de los trucos veis que he sacado la lechuga pero porque a veces me las llevo enteras porque no puedo venir muchos días entonces ésta me ha llevado entera y lo único que tengo que hacer es un corte en medio otro corte como si fuera una cruz y entonces empezará a sacar hojas este es uno de los trucos el otro truco aquí veis como yo ya he sacado alguna hoja es la rompo y la saco y así por dentro va creciendo y va haciendo nuevas hojas y entonces cojo diferentes variedades tengo esta de aquí también he cogido la rompo entonces voy cogiendo hojitas de cada lechuga para que no se me quede ninguna sin sin hojas y cuando ya calculo lo que tengo para una ensalada lo dejo recién sacadas del huerto me encantan pensar que esto también lo hacen las empresas que venden estos sobres con lechugas de diferentes tipos entonces cogen varias hojitas de cada una de las diferentes lechugas y hacen la bolsa de variados pues es lo mismo pero además la lechuga sigue creciendo espero que os haya gustado un abrazo